Bienvenidos, locona y locona. Hola, locon game. Tengo una tarjeta, locona y locona. Tengo un pedazo de tarjeta 1060 con más vatios que un estadio de fútbol. ¡Qué increíble la nueva gen! ¡No como la Play 5! ¡Que es como una 1060! Señores, vamos a dejar a los malitos. Hay que dejarlo, por favor. No os metáis con los malitos. Por favor. Bueno. Con lo que sí nos vamos a meter es con la grandiosa Xbox. Hay gente que se sorprende. Hay gente que se sorprende. Yo no sé de qué se sorprende porque yo esto lo dije yo hace mucho tiempo. Recordamos la que liaron los subnormales con lo del tema de la pila. Yo, Willis, no he tenido nunca una videoconsola que se me haya gastado la pila. Nunca. No conozco a nadie que se le haya gastado la pila de una videoconsola. Yo conozco gente con cartuchos de pequeñitos de estos. No sé si era de Game Boy, me parece que era. Que si se le acababa la pila. Y algún cartucho de NES. Juegos que tienen más años que cascoporro. Más años que el 80-90% de todos vosotros. Y algunos de mi edad. Y que no es lo mismo que una consola. Son unas pilas más pequeñas de menos potencia pilera. Pero bueno. Ante todo esto, PlayStation, lo del tema de la pila está resuelto. Señores, Xbox. La máquina básicamente es un pisapapeles sin conectividad en línea. No puedo utilizar un nuevo sistema hasta que lo conecte a internet y cree una cuenta. Esto ya no es una opinión de un tercero. Estos señores, estamos viendo de que cuando yo hice el unboxing de la Series X de mi hermano. Como los servidores estos estaban petados. Mientras que no se descargaran y se actualizara la consola. Yo esa consola era un puto pisapapeles. No podía utilizarlo para nada. No se podía utilizar para nada. Tenías que hacer, iniciar sesión en la cuenta. Si no hicieras sesión en la cuenta ya. Olvídate. 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 Una Play 5 tú la vas a abrir, le va a meter disco y va a poder jugar. Y con un juego de Play 4 le va a meter disco y va a poder jugar. Una Series X que haya estado nueva en su caja. No la va a poder utilizar nunca. Del hecho de que tienes que iniciar sesión para poder jugar. Para poder utilizar la consola. O sea, ya, eso ya, es que destruye todo. Vamos a preservar los videojuegos. Ramón Pilas Spencer el que la tiene por dentro. No puede jugar a un juego instalado si detecta una actualización. A menos que fuerces la consola fuera de línea. A menudo me encuentro con este problema. Tanto con Steam como con Xbox. Tiendo a desconectar una consola si no planeo jugarla por un tiempo. Eso significa que a menudo cuando tengo ganas de jugar algo. Hay una gran actualización que necesito descargar primero. Mi internet no es el más rápido. Por lo que esto suele llevar varias horas. Me pregunto cómo manejarán este problema en Steam Deck. No puedo jugar juegos de disco en Series X. A menos que se conecte en línea. Para descargar un parche. ¿Por qué? Pues porque la Series X no es retrocompatible. No es retrocompatible. Tú te descargas un juego adaptado. Eso no es retrocompatibilidad. Bueno, el hardware no tiene retrocompatibilidad. Tú te descargas versiones. Tú en verdad lo que te estás descargando es un juego nuevo. Que es el juego base. Que ha sido modificado. O sea, que es que no está jugando... Está haciendo como una especie de nueva edición del juego. ¿Por qué no es retrocompatible? Porque son sistemas diferentes. La PlayStation 5 es retrocompatible por hardware y software. Las dos cositas. Pero bueno, esto tú me dices. Que es con los juegos antiguos de la 360. Esas cosas, ¿vale? La compañía rival no lo tiene. Me parece muy bien. El de X-BOMO cutre. Pero mejor eso que nada. Pero en serio. ¿En serio, señores? Anoche instalé el Dead Rising 3 desde un disco sin conexión. Ya que quería jugar sin esperar una actualización masiva. El juego no se inicia hasta que se volviera a conectar mi sistema en línea. Para descargar el parche. Hice eso y luego puse mi sistema fuera de línea. Ya que no puede jugar si detecta una actualización. Aparentemente hay más en esas actualizaciones de lo que me di cuenta. Porque una vez comencé el juego. Fui recibiendo con una pantalla de textura faltante. Y el juego se apagó automáticamente. Señores. Las maravillas de X-BOMO. Que esto no lo va a decir ninguno. Bueno, por cierto. Por cierto, por cierto. Habéis estado viendo en los videos que he ido sacando. Los fallos gordísimos y grandísimos. De bugs que tiene el jueguecito este de mierda de los coches. Y cosas que no son bugs. Como el juego inacabado gráficamente, señores. Pero es que, bro. Es que una pre-alpha. Es que el juego no sale hasta dentro de dos semanas, bro. Por lo que esos son. No es el juego definitivo, bro. Señores. Que el es lóbulus. Que el es lóbulus. Ya no es que no sean mala gente como otros. Sino que aparte de no ser mala gente del es lóbulo. De no crear contenido de odio. Es muy pelota. Es lóbulus. Intenta quedar bien con todo el mundo. Y a es lóbulus le gusta más la marca Xbox que Sony. Que tenga que hacer es lóbulus un video. Forza Horizon 5. Error y desastre. La versión de PC. Porque es la que él tiene. Él no tiene la de... No tiene la con su nueva generación de Xbox. Tengo cabreo encima increíble. Sabéis que yo, para molestarme con algún... O sea, que para que este señor. Hago un video de esto. Tiene que ser la cosa muy, muy grave. No, señores. Pero es que, bro. Es que todo el mundo. Es una conspiración contra Microsoft. Bro. Bro. Señores. Voy a ir con mis amigos al evento de videojuego de Málaga. ¡Qué guapo soy! Ahora me puedo quitar la camiseta que no está Hosangus mirando. Mira cómo bailo. Que viene Hosangu. Que viene Hosangu. Que viene Hosangu. Corre, güey. Hostia, Willy. Madre mía. Estos memes que lo he visto ahí se estaban recachondeando del Mexican Gamer. Qué valiente basura de tío, señores. Valiente. Pero, bro. Pero, bro. Pero, bro. Pero, bro. Lo que pasa es que esto es porque está haciendo Zoom. Es que el juego todavía no ha salido a la venta. Es que estás jugando con un PC poco potente. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, pero, bro. Y yo. Mira el coche, bro. No, pero, bro. ¿Por qué no dice las texturas que son buenas? Mira esa hierba, bro. Que bien se ve la hierba, güey. Ay, Dios mío. Ay, bro. Ay, bro. Lo que pasa es que, bro. Me están obligando a que haga un hilo del Forza 5. Un juego peor que el 4. Con infinidad de fallos. Bugs. Tanto en PC como en consolas. Ya que es multiplataforma. Sale en Steam. Es que a mí eso de estar leyendo cosas circenses me supera. ¡Ay, clonero! ¡Ay, clonero! ¡Ay, clonero! Vamos a ver, clonero. Yo creo... Te lo voy a explicar de nuevo. Clonero. Vamos a ver. En serio, pierdes. Ya sé que te sobra el tiempo porque no trabajas, no haces nada, etcétera, etcétera. Y te pierdes el tiempo en hacerte 10 millones de cuentas clon tú y algún amigo más. Para dar dislike. Cuando a la gente que tiene cerebro eso no le afecta. No le afecta porque eso no vale para nada. Y YouTube ya los dislikes de cuentas clon te los quita. Porque el otro día... Imagínate la vida plena. La vida plena y rica que por lo menos ha creado una familia. Entró, mientras que está haciendo el directo del Metroid. Y dio 75 dislikes. El... ¡Oh, oh, oh! ¡75! Señores, han quedado 9. 9 dislikes han quedado. Primero de todo... Me la pela. ¿Sabes eso es lo que ha significado? Que me has dado unas 200 visitas más al vídeo. O sea, gracias, clonero. Me has dado visita, me has dado visibilidad al vídeo. Los dislikes no valen para nada. Los dislikes solo valen para que las personas a lo mejor que tengan un contenido. Que no tengan muchas reproducciones. Pues como que le empañe y le quite a esas pobres personas la ilusión de empezar en YouTube. En YouTube tú subes un vídeo y hay un gameplay. Venga, estoy feliz. Me han visto no sé cuántas personas. Me han dado dos likes. Y viene un típico listo de un dislikes. Y el tío está triste. ¡Oh, tengo dos likes y un dislikes! Eso no me puede valer para eso. Opa, hipócrita, como el olvidado, que van de chulo, que dice que pique pan y luego oculta los dislikes. Bueno. A pesar de todo eso, clonerito, clonerito de mi vida, ya ni eso. Porque es que directamente no van a aparecer los dislikes. O sea, búscate un nuevo trabajo. Búscate una nueva ocupación, clonero. Bueno, por cierto, señores. Este hilo es lo más repugnante, asqueroso que podemos ver. Porque esto nos afecta a todos. Esto nos afecta a todos. Esta gentuza de mierda. Esta gentuza de mierda. Que tienen dinero luego para comprarse PC de 2.000 euros y luego todos los jueguecitos pirateaditos. Y encima sacan pecho de ello. Darle gracia a la gentuza esta, porque son gentuzas. Ya casi listo para jugar el Forza Horizon 5. El Amigos. O sea, juego pirata. Juego pirata. Encima tiene aquí la basura esta de gente. Porque es que son basura, señores. Son basura. Porque por culpa de gente de esta, luego ponen de nubos y sistemas de mierda anti piratería. Que lo que hace es perjudicar al que se compra el juego verdadero. Y da problema y quita rendimiento al PC. Porque eso es la realidad. Y eso es lo que hace que un juego te valga más caro. Gracias a esta gentuza de mierda. Mira, la misma tienda donde yo me compré The Astranding Horizon Zero Dawn. Daigong. Y donde pienso comprar el God of War. Como no tienen multijugador. Qué basura. Y señores, el hilo. Infinito el hilo de basura de gente de mierda. Que luego presume que me he comprado una 1060. Que me he comprado una 2070. Estas son las basuras. Esta es la comunidad de mierda repugnante. Que Sony le está regalando los juegos. Mientras nosotros hemos pagado 60, 65 o 70 euros. Y luego dicen. Que es que los piperos. Que nos quejamos de que sacan los juegos en PC. Que somos esto. Que somos lo otro. Bueno. A Willy. Nos vemos.